Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierras el sistema electrónico. Con la venia de la Asamblea. Sobre la justicia se han llevado a cabo varias disertaciones a través de los años. Se aborda como objeto de estudio en el derecho, la filosofía, la sociedad, entre otras disciplinas. Pero nadie puede negar que ésta se encuentra vinculada con el concepto o la idea de la igualdad. En otras palabras, con un trato similar a todas las personas. El tema que nos está ocupando en este instante implica transformar la ley de caminos, puentes y autotransporte federal en concreto su artículo 30 para poder crear esquemas tarifarios o exenciones a residentes que deben de pagar peaje para llegar a sus sitios de trabajo. En este caso debemos estar conscientes de que todos debemos de contribuir a los servicios de mantenimiento, construcción, diseño y bienestar por el uso de sistemas carreteros del país. En eso radicaría la igualdad. Todos nos beneficiamos de modo directo e indirecto y por ende todos contribuimos, pero hacemos la distinción que la justicia y la igualdad también reconocen esquemas particulares para que precisamente se concreten esos valores. En este contexto debemos de tener en cuenta la realidad que a diario viven infinidad de personas quienes solamente cuentan con un camino o puente de cuota para poder trasladarse. En ese tenor es necesario crear esquemas tarifarios o exenciones que apoyen a los residentes de los sitios en donde se actualiza esta realidad. De igual manera, en estos supuestos debemos de tomar en cuenta la llamada justicia distributiva que en su principal exponente fue el filósofo John Rawls quien expresó la convivencia de principios normativos diseñados para guiar la asignación de los beneficios y las cargas de la actividad económica. Es decir, la igualdad entre los diversos grupos desiguales, pues no es lo mismo en el caso que nos interesa ahora cobrarle a quien usa y disfruta los bienes, los servicios carreteros porque de ellos obtiene beneficios lucrativos, que cobrarle a quienes son residentes o desarrollan sus actividades de integración social en aquellos sitios. Por ello, con los únicos fines de la justicia social, de la integración familiar y a la vez facilitar la movilidad de las personas como un derecho humano la bancada de mi partido, el Partido Verde Ecoloquista de México emitirá su voto a favor del presente dictamen consciente de que proveerá beneficios a infinidad de personas en pro de un mejor México más justo y coherente. Es cuanto, señor presidente.